hola lindones y lindonas como están yo soy amilis que es la bienvenidos a otro vídeo más en mi canal muchas gracias de estar aquí y hoy los he traído un lugar es muy lindo es un lugar muy famoso aquí en suiza muy silencioso pero es muy famoso y en español creo que se llama le dicen las cataratas del ring aquí en suiza le llamamos de rainfall y bueno está en el cantón chafosa ya cantón chafosa es el cantón número 12 que se integró a la confederación suiza y este río porque es un río rain se llama y divide a suiza con alemania no de aquí estamos ahora en suiza y cuando cosas podemos vamos a poner un paquito vamos a atravesar la cascada y vamos a estar de la otra parte y a esa parte va a ser alemania así que mis amores disfruten es un lugar lindo vamos a ver las cataratas y después vamos a ver al pueblito que abierta las cataratas que es muy bonito también así que mis amores bienvenidos a cataratas del rin rin paz ya estamos vamos a ver 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 Aquí como ven Las cataratas De esta parte de aquí Muy bonita, ven los barquitos Yo voy a coger un barquito rojo Y después tendremos que cambiar para el azul Vamos a ver, me da un poquito de miedo Pero bueno, ahí vamos Vamos a ver Aquí todavía Aunque ya está abierto todo Hay que seguir con la mascarilla Sobre todo en todos los lugares públicos Así que disculpen si no me escuchan bien Y bueno Qué cosa es Yo estuve aquí hace muchísimos años Bueno, después cuando nos bajemos del barquito Les cuento, pero bueno, miren Tienes varias opciones Ahora estoy con el rojo Y después cambio por el azul Porque cogí una opción de 25 minutos Que dura un poco más Pero si quieres coger solo el rojito Está bien, está perfecto Pero bueno, yo si estoy aquí Ya tengo que hacerlo todo Ahora vamos a coger el azul Que va a dar una vuelta más grande Y les puedo enseñar más Mis amores Como ven Ya ahora cambié Ahora estamos en el azul Que vamos a hacer la vuelta Un poco más grande Este dura 15 minutos Pero pueden coger el rojo también Hay tres opciones Después les explico con más calma Cómo ha sido todo Y cuento cuesta Su precio Dónde estamos Y todo Así que Bueno, ahora vamos a coger el azul Que está Vamos a ver Ya el primero fue Tranquilo Pero este me da Que va a llegar justo Hasta la catarata Ahí vamos Ay, mis amores Aquí vamos Estamos entrando Qué mala impresión Estamos todos Bueno, él se pasó Él está muy suelto Él se me st 와서 Él se estaba Ya está confiando para más Él está me mirando o Él te mató Él se había Él se había ¡Suscríbete al canal! 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 de las personas, cuando yo regrese de la otra parte, se los voy a enseñar para que ustedes vean, y si alguna de ustedes tiene un nombre de esas toallas, por favor, con un corazoncito y díganmelo, y yo se las compro y se las mando, ahora no, porque tengo que saber, pero cuando vuelvo a otro lugar que tenga también estas cosas personalizadas, pero bueno si veo el nombre de ustedes, le compro y ya, y bueno, entonces ahora me como un heladito, o un cafecito que lo estoy necesitando ya, un cafecito y bueno, ahora estoy sentada en un parque, como ven hay unos trencitos que se pueden dar la vueltecita por aquí, y todo, pero bueno sobre todo muchos niños me va a parecer un poco cómica yo sola, sentarme en los trencitos pero bueno voy a coger una pausita, disfrutar y después seguimos mis amores, espero que les esté gustando, yo voy a decir la verdad, yo estuve aquí hace muchísimos años exactamente la última vez que estuve aquí fue en el año 2001 y esto es un lugar que me da muchos recuerdos porque esto fue uno de los últimos lugares que visitó mi mamá antes de fallecer, ¿no? mi mamá estuvo aquí conmigo en el año 2001 y esto fue prácticamente uno de sus últimos lugares que ya estuvo en vida y yo aquí nunca más volví porque me da o sea, me da un sentimiento me recuerdo mucho a mi mamá de esos días y nada, pero bueno dije, bueno, ya ha pasado muchísimos años y bueno, eso es algo pienso que ustedes lindonas y lindonas me han dado la fuerza de volver a este lugar que me da muchísimo recuerdo así que les tengo que dar las gracias a ustedes lo único que espero que el vídeo les guste y que bueno que por lo menos que me quede muy bien todo yo he aprendido muchísimo realmente esto de hacer vídeo tiene algo especial tiene algo especial porque te creces y bueno es como si estuviera siempre mirando una película y entonces bueno, mira ese director que bueno y entonces esta es mi película o nuestra película yo soy la directora la que lo hace todo y bueno me parece una cosa increíble increíble algo que yo jamás imaginé y estuvo ahora en junio ya por esta fecha yo voy a ya va a ser un año que estoy bajando los vídeos y bueno no me acuerdo exactamente pero pienso que fue mi primer vídeo aquí fue en el 27 o el 27 o el 28 de junio y yo estuve mirando el primer vídeo y la diferencia es enorme de la calidad ¿no? entonces no se me quede ¡ay! pero bueno el mismo día de eso voy a hacer un vídeo especial y vamos a recordar un poquito todo este año de trayectoria de Amilis Kisla así que mis amores entonces voy a ver si puedo tomar un cafecito y seguimos ¿ah? ¡jajaja! 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 de Amilis Kisla de Amilis Kisla ¡jajaja! ¡jajaja! de Amilis Kisla miren que me gusta muy bonito me encantó yo no me recordaba ya casi de este lugar porque ya pienso que cuando yo estuve aquí con el año 2000 con el año 2000 2001 así que como ven muchísimos años ya no me recordaba de nada de nada de nada prácticamente de nada aquí normalmente es una zona turística siempre hay muchísimo turismo ya las fronteras abrieron así que imagino que en un mes esto está otra vez lleno de turistas ¿no? así que vamos a seguir en esa parte de Amilis Kisla si mis amores como ven aquí hay muchos pescados que están aquí son típicos de aquí y tienes una opción que tú puedes comprarla comida y echársela como está haciendo ahora mucha gente por eso que están aquí todos concentrados ¿no? así que también sería una variante ¿no? para darle de alimentar a los pececitos que están aquí en el río hay un automático donde puedes comprar la comidita y se lo echas a los pececitos miren qué belleza y la gente tirando comida me va a caer en la cabeza chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy esperando, acabo de irse ahora, tengo que esperarse unos 5 minutos. Y bueno, mis amores, espero que les esté gustando el video. Es todo lindísimo, lindísimos. Como siempre les digo, si están en Suiza y no lo conocen, vengan. Si están de vacaciones o piensan venir, pues pasen por aquí porque es una belleza. Además, como vieron, es todo absolutamente natural, muy normal, con la naturaleza. Hay donde quiera espacio para sentarse. La gastronomía no hay ningún problema. Hay restaurante, bistro para comer helado, donde comprar el ticket, donde sentarte simplemente a disfrutar de la naturaleza. Bueno, es un lugar lindísimo, lindísimo. Realmente lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No es tampoco así caro como, por ejemplo, Pilatus Cool. Yo pagué para coger los dos barquitos, el rojo y el azul, para venir de esta parte. Y que justo parar ahí, como ustedes vieron, la cascada, pagué 14 francos, solo para venir. Ahora, para yo regresar de la otra parte, en este caso voy a coger solo el barquito rojo y pagué 3 francos. Pero hay diferentes precios. Cuando llegue a la otra parte, donde están todas las tablas, yo se los voy a enseñar para que vean lo que cuesta más o menos. Y bueno, también puedes traer tú mismo a tu comida, porque hay donde sentarse, hacer picnic si lo deseas. No tienes que por fuerza comprar agua aquí. Si vienes con una familia con 2, 3 niños y quieres ahorrar un poco de dinero. Y bueno, entonces pueden traerlo todo en su bolso y se pueden sentar donde quieras a comer. No hay ningún problema. También el agua. Una cosa que vi es que no hay donde tomar agua. O sea, el agua tuve que comprarla. En otros lugares hay puentes o así donde uno puede tomar agua. Aquí no. Tienes que comprar el agua, así que puedes también traerla contigo. Pero bueno, esto sería para pasar un día en familia, con la naturaleza, sabiendo algo diferente, algo natural. Así que muy, muy bonito. Recomiendo mucho. Ahora vamos a ir de la otra parte. Voy a enseñar. Quiero subir a ese castillo, que no sé qué cosa es. Y bueno, y después entonces ya. Así que mis amores, hay muchos pescados, que les enseñé también en la foto, que son típicos de aquí, de este río, que están aquí. Y bueno, entonces la gente puede echarle la comidita, solo donde están los automáticos para coger la comidita de los pececitos. Y también vieron aquí, hay una familia de cisnes. Pienso que son cisnes, ¿no? Mamá, papá y bebé, hay como tres, a ver, cuatro o cinco pequeñitos. Ay, qué lindos están. Ay, bueno, mis amores. Ay, bueno, mis amores. Ay, bueno, mis amores. Mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy en las catarazas del ring. Espero mucho que les haya gustado. Es un lugar lindísimo. No quiero hacer vídeos tan largos. El último me disculpan. Duró casi media hora, que fue de la montaña. Les pido disculpas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero mucho que les haya gustado. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo. Es ahora, es el momento. Y si no, muchas gracias de ver mis vídeos. Mis vídeos. Y bueno, hasta la próxima. Lindonas y lindones, cuídense. Y nos vemos. Chao.